Oye, llegamos a la rumbo otra vez Ya la fiesta se prendió, todo el mundo a bailar Agar en su parejita, bailamos hasta amanecer Trago más trago yo quiero tomar, esta noche yo quiero bailar Sabrosito, bien riquito, sabrosito, bien riquito DJ Robbie, desde las pavas Esta baila se prendió y la niña está bailando Riquito, sabroso, bailando, meneando Mira como mueve su cadera, mira como baila su manera Ay que no pare la rumba mi gente, estamos bailando y estamos vacilados Ay que no pare la rumba mi gente, estamos bailando y estamos vacilados Trago más trago yo quiero tomar, esta noche yo quiero vacilar Sabrosito, bien riquito, sabrosito, bien riquito Ecuador y Colombia Con Wesley Music Jimmy Music produciendo DJ Diego Desde las pavas Yo solo mi hermano Ya la fiesta se prendió, todo el mundo a bailar Agarrense parejita, bailamos hasta amanecer Trago más trago yo quiero tomar, esta noche yo quiero bailar Sabrosito, bien riquito, sabrosito, bien riquito Yo solo mi hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.